Paso a la altura de Puerto Escondido, pero cabe decir también que el sector de transporte se ha unido a este paro porque en el sector de Mame también está bloqueado el paso, no hay paso a la altura de Puerto Escondido y tampoco hay paso a la altura de Mame. Es que ya estamos aburridos del mal manejo del gobierno y ya la gente ya no aguanta la hambre, ¿me entiendes? La presión, hay gente que no tiene ni qué comer porque no tiene trabajo, ya la gente no sale a trabajar porque tiene miedo que haya un paro, ya los niños cuando están enfermos tienen miedo hasta llevarlos al hospital porque no hay atención médica, no hay transporte, entonces estamos poniendo la presión aquí al gobierno para que busquen una solución inmediata. Vemos pues que el bus lo tienen atravesado, vemos que también para que los otros compañeros también se unan a esta lucha. Si es que no queremos que quede ningún bus intermedio para que no haya medio de transporte, para que la presión sea masiva porque si dejamos un bus intermedio, esa persona va a trabajar y trabajar y entonces no vemos ningún sentido que estemos tomando las calles de un lugar y en el otro lugar cuando hay buses intermedios trabajando. Realmente felicitar también a la que es Ruro del Transporte por estar apoyando esta lucha magisterial y de salud y esperando pues que la gente comprenda pues, que miré a algunas personas ahí un poco molestas que estaban en un bus atrás aquí diciendo que no le había pasado, pero les dije igual si aquí le dejas pasar este bus, al otro lado de Mame va a estar tomado, entonces nada le sirve. Entonces la gente tiene que comprender también que esta es una lucha de todos. Y en este sector está el sector magisterial, como usted puede ver, todos los maestros los maestros están apostados en este sector, las personas que vienen en buses del sector de Sabao de otros lugares, ellos vienen y pues bajan las personas aquí en este sector y las personas hacen queriendo hacer un transborde, pero no pueden hacer transborde porque no hay unidades de buses que vengan de la ciudad de Olanchito, no hay paso, no hay paso entonces no pueden venir autobuses hasta este sector de Sococo porque no hay paso. Sí, solo son las directrices que se han manado de la plataforma a nivel central, estamos haciendo lo que se dijo, una toma de orden pacífico aquí en este sector, es lamentable porque hay que afectar a otros, sin embargo para que el gobierno pueda entender que es necesario sentarse en el hogar, hay que hacer este tipo de cosas en todo el país. Vemos maestro y veíamos a la altura de Puerto Escondido que el sector transporte se ha unido a esta lucha y tienen paralizado para que no pasen los autobuses para este sector. Esto que nosotros agradecemos a los transportistas y que nosotros estamos satisfechos con el apoyo que están brindando de su parte, esperemos nosotros que al final el pueblo entienda que esta es una lucha del pueblo, esto es salud y esto es educación, son los principales elementos, son los pilares fundamentales como nosotros podemos salvar una nación. Se ha emplazado el gobierno hasta las 12 del mediodía del día de hoy, pues por lo cual se espera una respuesta por parte de ellos. Nosotros esperemos que ya tengan una decisión, que no se esté jugando con el pueblo, ni se esté negociando con gente que no está autorizada y esperemos que realmente con la plataforma se pueda hacer de una forma definitiva. ¿Qué pasará si no se toman decisiones por parte del gobierno hasta las 12 del mediodía? La plataforma tiene el mandato de todas las bases, nosotros no vamos a retroceder ni un ápice, es el momento en que ya nosotros emprendimos la lucha y regresarnos sería completamente imposible. Hay centros educativos que habían soltado la lucha en la ciudad, pero vemos que ya el día de hoy pues han vuelto a poner sus banderas. Bueno, son acciones de los padres de familia que ellos tomaron a bien organizarse el día sábado, ya en todo el sector, en todo el municipio de Lanchito están organizados, ellos mismos están haciendo las actividades, nosotros no sabemos ni cuáles, sin embargo es digno de aplaudir porque ellos también están apoyando esta causa que es noble. ¿Hasta qué hora estarán en estas tomas? Nosotros vamos a consultar con la base y ellos definirán el horario en que nos tengamos que retirar. Gracias profesor Dani Mendoza por parte de la FON acá en Lanchito, donde pues el día de hoy pues se han venido a lo que es el sector de Sococo, vemos pues que está paralizado el paso en este sector, de igual manera que veíamos en el sector de Puerto Escondido, paralizado el paso. Vamos a hacer tomas para ver la fila de vehículos que hay al otro lado del puente, de este puente del río Mame.